Cuando te encuentres en la oscuridad Cuando creas que todo va mal Cuando tus pasos vayan marcha atrás Y la tristeza te empiece a golpear Tú no debes temer Y ahí ya verás Juntos podremos luchar Hay fuego en ti que puedes compartir No debes esperar para servir Fuego soy, no hay fuego sin amor Yo quiero ser Señor tu seguidor Hay fuego en ti que puedes compartir No debes esperar para servir Fuego soy, no hay fuego sin amor Yo quiero ser Señor tu seguidor Hay fuego en ti Fuego soy, no hay fuego en ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con ustedes Humildes y penitentes Humildes y penitentes como el publicano en el templo Padre los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca a la vida eterna Amén. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestrobrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números El Señor dijo a Moisés, Reúneme a setenta de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del reencuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del Espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a setenta hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del Espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los setenta ancianos. Y apenas el Espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éstasis, pero después no volvieron a hacerlo. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento. Y como figuraban entre los inscriptos, el Espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éstasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. José, hijo de Núñez, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, Moisés, señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso. Pero, ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame en las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame además del orgullo para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del Universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y lo tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está con nosotros, en contra de nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda que no es novedad esto de que la palabra de Dios es muy actual. Parece que fue escrita hace cuestión de unos meses. Porque justamente tiene esa gracia a la cual nos sigue hablando al corazón. Y vaya si lo que Juan le dice a Jesús es la mejor intención. Es algo que hoy día también sigue pasando. Hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, pero resulta que no es de los nuestros. Por eso quisimos impedírselo. Juan estaba convencido que Jesús era de la mesa chica, digamos, del grupete, del grupo ese de pocos. Y no era capaz de ver que Jesús es mucho más que la mesa de los apóstoles. Podemos decir hoy día que Jesús es mucho más que mi parroquia, que mi comunidad, que mi familia, que mis amigos. Y por lo tanto, tengo que entender que obviamente voy a encontrar gente que hace también signos, que vive como cristiano, aunque tal vez no viene a nuestra comunidad, pero que vive dando la vida y vive evidentemente mostrando ese Evangelio vivo. No podemos encasillar a Dios o tenerlo como si fuera algo de bolsillo, por el cual está para mí y tiene que hacer lo que yo diga. Sino que Dios es mucho más, gracias a Dios, que mis propias circunstancias y que mis propias situaciones. A veces somos hijos, pero nos transformamos en hijos únicos de Dios. Esos caprichosos que Dios nos tiene que hacer cumplir todo, que tiene que cumplir todo lo que nosotros demandamos. Y parece que tiene que ser exclusivo a nosotros. Creo que ahí está la clave del error cuando muchas veces le pedimos a Dios esas cositas que en definitiva no le hacen a la esencia de nuestra vida ni a la vida de nuestra comunidad. Jesús vino para todos, no para mí. Jesús está, por supuesto, que para cada uno de nosotros y para todos aquellos que quieran desde el corazón seguirlo y desde el encuentro personal y comunitario con Él salir a predicar con la vida y hacer esas obras que el Señor nos pide. Por eso si vemos a alguien que no es, entre comillas, de los nuestros, pero que está haciendo un gesto, una obra de esas que realmente son las que Dios quiere, tenemos que aplaudirlo, felicitarlo, incentivarlo, invitarlo. Que podamos realmente vivir nuestra vida teniendo en cuenta de no achicar, de no transformar a Dios como un amuleto, sino justamente en Jesucristo, dejar que ese reino vaya creciendo y que el Salvador se haga presente en la vida de todos, no de algunos, sabiendo de que todos estamos llamados a seguirlo y a ser felices en su presencia. Que así sea. Amén. Y ahora profesamos nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Oremos hermanos para que este que es nuestro sacrificio y es el de toda la iglesia Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba en tus manos este sacrificio para avance y gloria a tu nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Amén Dios misericordioso concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable Y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres En verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida sobre toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo El Cardenal Daniel Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Jesús Que brota de este altar Esté en el corazón De cada uno de ustedes Con tu espíritu En Cristo nos damos Un saludo de paz Gracias 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 Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El que nos trae El que quita El pecado Del mundo El que nos trae La paz Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Lo estará Abrazando Dios Padre Tú me conoces Sabes Mi nombre Y adonde voy Creo Jesús mío Que estás realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe de ti Amén Respondido Tu voz Resuena A mi Y va aumentando Tu voz Resuena A mi Tu voz Es clara Tu voz Resuena A mi Tu voz Me impulsa Tu voz Resuena A mi Acuérdate Señor De la palabra Que diste A tu servidor Ella me infunde Esperanza Y consuelo En mi dolor Oremos Por esta Eucaristía Que hemos celebrado Renueva Señor Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Para que participemos De la herencia gloriosa De tu Hijo Cuya muerte Anunciamos Y compartimos El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Pueden ir en paz Pueden ir en paz Gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Amén